Desde el punto de vista de las sociedades empresariales, sí es cierto que la responsabilidad es el patrimonio. Si nadie puede integrar a una sociedad, pero un club de fútbol no es una sociedad. Pero además es otra cosa, Víctor. Yo represento otra cosa. Yo nunca vi... Y una intendencia tampoco es una cosa. Claro, es que era gente que laburaba, no es gente, viste, que estaba... Es gente que estaba vendiendo, porque son inquilinos de un barra brava de boca, porque el titular de los permisos era un barra brava de boca, ¿cómo se llama? Muchacra. Omar Muchacra, que parece que ahora entró en problemas con Macri, y quienes la pagaron, la gente que paga el alquiler y que vendía ahí cosas. Porque no es que le acusan, hoy lo acusan de ilegal, pero hace cinco años que estaba esta gente con puestos de material. No son puestos que se arman y se desarman, había hechos con ladrillos los puestos. Entonces, no entiendo. Eduardo, también en la UCEP, perdoname una última cosita, Macri desalojó muchos centros culturales. Muchos centros culturales donde se enseñaban artes, oficios y... Bueno, la contracara de esto, muchachos, esta semana, hoy se está cumpliendo un año de la muerte de Oscar Raúl Cardoso. Y la verdad que ayer dos grandes amigas y buenas escritoras presentaron un libro que se llama Querido Gordo Cardoso, que nunca había visto biografía coral de un periodista. Y la verdad que nunca había visto una biografía coral. Y es muy linda porque pareciera que todos los que hablamos de Oscar estamos juntos hablando en una sobremesa. ¿Por qué no decís el nombre de las autoras? Silvia Mercado y Nancy Sosa, en la librería Prometeo, creo que es donde ya está el libro y el que lo quiera comprar, pero me gustaría que más que vender el libro de Oscar, lo escuchemos como forma de tenerlo presente y después vamos con Víctor Heredia a fondo. El peronismo no busca el Estado de Derecho. Lo que el peronismo busca es una fase superadora, que es el Estado de Justicia. Primero, reconoce implícitamente que no hay democratización posible si pocos se quedan con lo más de la torta. Está así. La democratización comienza por lo económico. Si no pasamos por el tamiz de la justicia, la justicia social, toda intención de construir democracia está condenada al fracaso. Bueno, la verdad que es un gran concepto. Esperemos cumplirlo, ese concepto extraordinario de Oscar. Víctor, ya bajando a planos más terrenales. Gran jugador de fútbol, de Mapuche, me han dicho. Te han mentido. El mejor número 10. ¿De qué jugás? Habrá sido cuando tenía 15 kilos menos. ¿De qué jugás? Carrilero. En realidad, no, no. En realidad, yo soy una suerte de enganche. Pero porque me quedo enganchado en un costado del rey. Me sacan más de ahí. El mejor enganche de paso del rey, ¿se puede decir? Antes jugaba bien al fútbol. Debo decirte que por lo menos tenía voluntad, ponía voluntad. ¿Y cómo ves esto ahora? Pero quien te ha dicho eso, no me ha visto jugar últimamente. Raúl Garré. Raúl Garré te admira. Me dice que es compañero ahí de... Raúl juega muy bien también. Sí, sí. Él dice que él es el mejor, pero es medio mentiroso. Decime una cosa. ¿Cómo ves este Mundial? ¿Cómo está? ¿Cómo lo... ¿Estamos con esperanza? Yo con mucha esperanza. Con mucha esperanza, porque en realidad creo que si hacemos un recuento del plantel que tenemos y de las posibilidades personales que tiene cada uno de estos jugadores, digo, si esto explota en el momento necesario, si estas cualidades explotan en el momento necesario, y esto que ha empezado a mostrar que es un equipo, bueno, decide funcionar de esa manera, creo que vamos a tener momentos de gran alegría. Yo, perdón, diría, con mis enormes conocimientos del fútbol que entran y sobran en este papelito. No, mi comentario al respecto es que lean, si pueden, busquen en internet, en el página 12 de ayer, día jueves primero, una maravillosa nota de Pier Paolo Pasolini, escrita en el año 71, que alguien la ha titulado como ¿Por qué Argentina le ganará a Alemania? Donde Pasolini, con una enorme poética y un texto maravilloso, habla de cómo el fútbol alemán es un fútbol de prosa, en cambio el fútbol de Latinoamérica es un fútbol poético, y que por esa razón va a ganar Argentina. Me pareció maravilloso, así que está muy, muy recomendado. Y nada menos viniendo de Pasolini. Y nada menos que de Pasolini. Escrito en el año 71, ¿no? A mí lo que me entusiasma de este plantel es que me parece que se estableció una una muy buena relación en el grupo, de tipos que juegan muy bien, me parece que hace mucho que no teníamos tanta variedad de atacantes, y esto sería lo técnico, pero además creo que hay una cuestión, este, Diego Maradona para mí convoca fuerzas metafísicas muy poderosas, él es un tipo que lleva el espíritu a flor de piel, lo que a veces le trae triunfos y fracasos. Pero el tipo se la avanca realmente, y me parece que eso se lo ha trasladado al plantel. Y digo, recordando la historia del fútbol argentino, hay una vocación por la epopeya en el fútbol argentino que hace que a veces el partido menos exigente no despierte en el jugador argentino lo que despierta del partido chileno. Me encantó que el alemán empiece a trabajar este partido de boquilla, como decimos, porque va a agitar mucho lo que el jugador argentino lleva adentro y eso es un plus histórico. Recordar la Copa de las Naciones, que fuimos de relleno y nos trajimos la copa y tantos episodios más donde el jugador argentino es más cuestionado, saca un plus que le permite alcanzar los éxitos. Mirá que es cierto este texto que decís de Diego, que todos los comentarios que se generan antes del partido pasan por la figura de Dieguito. Cuando hubo que enfrentar a Corea, el director técnico de Corea dijo que era un gusto para él volver a jugar contra Maradona y que él nos iba a desdecir, ni iba a pedir disculpas por lo que había pasado en aquel partido famoso donde le pegó una patada tremenda. Y ahora los jugadores alemanes dicen que es extraordinario poder jugar contra Diego Maradona. De verdad que el espíritu de Diego impregna todo, de manera tal que de verdad va a tener que ponerse en la mochila lo bueno y lo malo. Les quiero mostrar una perlita respecto a este tema que preparó nuestra producción. ¿Vos también la tenés adentro? Hoy recomiendo un gran amigo, Juyo Schifrin, Ariel Schifrin, me mandó un mail sobre una nota que le hacen a Signorini, el técnico, el preparador físico de Argentina y la verdad que sorprende, se lo hacen en España, en el diario del país. Sí, el tipo cuenta, ahí vale la pena leer los libros que él le ha llevado a los jugadores para que lean, entonces están leyendo Bernas Abiertas de América Latina de Galeano, les ha llevado Neruda, y él cuenta que así construyen el espíritu, ¿no? La fuerza del afecto, creo que él... Sí, la fuerza del afecto. Víctor, cambiando un poco de tema, Tak Kiongoy, ¿cuánto hace que lo escribiste? Lo escribí en 1985 y salió en 1986, el CD salió en 1986. Decime una cosa. Seis años antes de 1992. Seis años, ah, claro. Decime una cosa, ¿qué sentiste cuando en el Bicentenario las comunidades originarias desfilaron sobre Plaza de Mayo y llegaron? Vos que venías anunciando el mensaje de ellos mucho antes. No, no solo lo venía anunciando, sino que venía recibiendo palo y palo desde aquella época, Monseñor Collino, obispo de Lomas de Zamora. Ah, el Colino, que era Colino, de verdad. Sí. Que después tuvo algún exabrupto, creo que en el caso Cabeza, no me acuerdo. También. Ah, no, con la nata había sido. En el caso mío, en el caso mío, con la nata, claro. Conmigo pidió la excomulgación, me pidió la excomulgación. Dije, ojalá que se la den. Ojalá que sea el caso. Sí, porque te voy a ser sincero. Taquiongoy no habla mal, como pretendía este obispo, del cristianismo, de lo que ellos consideran que es el cristianismo. Yo digo los falsos cristianos. Claro. Porque la realidad es que la hipocresía con la que se manejó la incursión, la aventura de la conquista en el continente americano, fue realmente espantoso. Y esto le costó la vida, no sé si mucha gente lo sabe, yo ahí lo denuncio, a más de 50 millones de habitantes del continente. No es broma, ¿no? No es broma, no es broma, no es broma.